Se encuentra abierta la inscripción de cursos y talleres dictados desde la Escuela de Artes y Oficios. Las clases darán inicio en agosto de este año, tanto en su modalidad presencial como virtual, a través de las distintas líneas de formación profesional, en capacitación docente, expresiones artísticas y de interés general. Tenemos más de 70 propuestas en este momento en nuestra página web y se siguen incorporando algunas más, seguramente van a ser más de 80 para este segundo módulo, en diferentes temáticas, en la parte de mecánica, en la parte de textil, en todo lo que es estética personal, también la parte artística. Hay muchísimas ofertas que son interesantes de ver. En la página web pueden entrar, van a encontrar cada uno de los nombres, con el nombre del profesor, que dicta con los días de inicio, los días de cursado y la modalidad, porque tenemos tantos cursos presenciales como cursos virtuales. Los cursos van a dar comienzo a partir del primero de agosto. Esperamos que la comunidad educativa nos acompañe. Y también toda la comunidad santiagueña va a encontrar modos de enfrentar sus necesidades diarias, sus necesidades laborales a través de una formación en oficios muy interesantes.